Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para guiar a los jóvenes por el buen camino. Y es la oración a María Auxiliadora para jóvenes guíalos por el buen camino. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Virgen amada, escuche esta plegaria, ya que va dirigida para personas especiales que necesitan de tu apoyo. Ahora mismo los jóvenes de esta generación, algunos andan deprimidos, es algo que no se puede dejar de un lado. Esperan que todo en la vida sea fácil, estudian, se vuelven profesionales y luego pasan una vida infeliz, donde ellos mismos no se sienten cómodos. Tristemente, esa es la realidad. A pesar de todo, los padres buscan motivarlo, como el caso de mi pareja y yo, con nuestros hijos. Solo que observo en ellos que no hay ninguna confianza interna. Todos lo quieren rápido, sin ganárselo. Aunque a veces esos milagros existen. Después de todo, nada en la vida se gana sin sacrificios. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos. Lo necesitamos y queremos hacerlo. Ellos son para nosotros nuestros motores de vida, tal como se pinta. Nuestra familia está cosechada, con ciertos valores y reglas. Estos los hemos ido acumulando poco a poco. También queremos y deseamos mejorar sus pensamientos. Algunas veces son negativos. Sin embargo, que buscan innovar y sacar algo que los vuelva ricos fácilmente. Por ejemplo, no se toman la paciencia de tomar un proyecto e ir trabajando poco a poco para lograr los resultados que tanto esperan. De igual manera, son muy inestables. Realizan cualquier cosa y fácil lo dejan. Eso creo que es su talón de Aquiles. Quiero aprovechar este día para dedicarle esta plegaria a ellos. Es decir, mostrar con buenas palabras que el camino correcto está al lado del trabajo duro. Tal vez le cueste entenderlo, pero es la verdad y ellos deben entenderlo. Por las buenas o literalmente por las malas. Necesito que lo entiendan, porque claramente tienen que redirigir su vida. Entender que nada es fácil y cualquier cosa que se quiera realizar necesita y merece que ejecuten sacrificio de su parte. Por otra parte, permite que como padres también crezcamos. Por consiguiente, podamos ser congruente con lo que pedimos. Al principio, queríamos exigirle lo máximo. Ahora mismo, lo que buscamos es su felicidad. Ya que si logran alcanzar esto, tienen el éxito garantizado. Cada quien debe encontrar la profesión o crear el negocio que lo haga feliz. Demuéstrale a cada joven de esta generación lo maravilloso que son con sus habilidades y talentos. Te lo pido a ti, porque más nadie lo hará por ellos y lo necesito de ti. Altísima madre, confío plenamente en tu intersección. Siempre me ha generado confianza y eso es lo que ahora mismo me impulsa a seguir para bien. No obstante, tengo miedo de ellos, porque si esto no lo toman en cuenta, pueden deprimirse por el constante cambio y fracasos que podemos encontrarnos en la vida. Más aún, cuando queremos crear algo propio, con toda la nobleza del mundo, escucha con devoción esta plegaria. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que éste llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado,